...que recorrimos las distintas zonas de explotación que tienen, así que conocer un poco más el territorio en lo que se refiere a esto a partir de la renegociación de los contratos, conocer un poco más qué involucra, qué áreas involucra, y conocer cómo funciona y todo lo demás. ¿Se ha venido conforme de esta comitiva, de estos recorridos? Sí, sí, muy conforme, porque bueno, de alguna manera tomamos conocimiento de algo que particularmente no conocíamos, así que bueno, eso es importante. Por ahí escuchamos que el tema del medio ambiente, hay muchos temas que por ahí se comenta que por ahí no son tan ciertos. Muy contento y conforme, porque vemos que realmente vemos que esta empresa está trabajando muy bien. Así que bueno, en toda la recorrida, cuestiones que no conocíamos, por ejemplo perforaciones y de qué manera se extrae el petróleo, vivo muy conforme y vemos que lo están haciendo muy seriamente. Desconocía realmente cómo se extraía el petróleo, desconocía la tecnología que han aplicado de última generación en las distintas empresas, como Petrobras, como todas las empresas que están instaladas en la provincia de Río Negro. Y creo que esto ha sido muy importante. Vemos también que ha habido un progreso en el control del medio ambiente, que también es necesario. Pero bueno, más allá de todo eso, sabemos que vamos camino a un análisis muy profundo con los contratos petroleros, que debemos analizar en profundidad desde la legislatura. Y ojalá este análisis nos lleve a generar no reformas que no nos lleven a un final feliz. Yo creo que todavía no hemos realizado en profundidad, revisado en profundidad, lo vamos a hacer la semana que viene. Después de revisar estos contratos vamos a tener la audiencia pública y creo que en estos términos hay mucha expectativa de parte de los intendentes. Y Cinco Salto es uno de los municipios productores de petróleo, uno de los nueve municipios, así que para Cinco Salto es importante todo lo que se refiere a explotación hidrocarburífera. Así que bueno, y también vimos plantas de remediación, así que también de alguna manera tomamos conocimiento de otras formas de remediación que existen. Creemos que con esto a nosotros nos va a beneficiar bastante, a los nueve municipios petroleros sí se aprueba la ley. Así que porque tenemos deudas anteriores y la que tenemos justamente que vamos a cobrar por única vez y también va a servir, porque en definitiva el control que se va a hacer a las empresas y la mayor extracción de petróleo, eso nos va a ayudar muchísimo a los municipios. También es cierto que en todos los contratos siempre hay cosas que benefician a la provincia y cosas que perjudican a la provincia. La curva de inversión es uno de los temas que vamos a tener que mirar con mayor atención porque sabemos que YPF en su inversión en la estatización va a generar una curva de inversión importantísima en la explotación del petróleo y las demás empresas deberán asimilarse en su curva de inversión a YPF. Así que esto es una de las charlas que hemos tenido en profundidad con el senador Pichetto y que nos aconsejó estudiar, analizar y firmar un contrato con seriedad y con responsabilidad mirando hacia el futuro de la provincia de Río Negro.